Gracias, también tenemos información importante sobre la micropigmentación y un square microblading. Nos vienes a platicar, Ana. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Contenta, les vengo a contar acerca de un procedimiento que se hace con aereógrafo. No sé si saben lo que es el aereógrafo. Van a verlo en unos videos que traje acá. Pero es un aparato que básicamente es un spray, digamos, y va pintando gradualmente la piel. Como lo que pintas con los carros, ¿no? Exactamente. 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 Chiquito, porque estamos trabajando nosotros en cejas, en labios, en ojos. Bueno, pero venimos a hablar acerca de cejas con aereógrafo y lo maravilloso de este procedimiento es que es temporal. Ok. ¿Cuánto dura? Depende de la piel. Recuerden que todo esto siempre depende de la clienta, de la piel, del cuidado y todo. Pero en promedio dos semanas. Ok. Entonces, imagínense, mira, ahí está el aereógrafo. Lo pueden ver, que se va pintando, se pone un esténcil de acuerdo a la forma que quiere la clienta o cliente. Ok. Y gradualmente vamos haciendo que se vea como una ceja hombre o que se vea como una ceja efecto polvo. El pelo a pelo no se puede hacer con el aereógrafo, pero sí se puede crear cualquier otro tipo de maquillaje, como la que traes tú, Vanely, como la que traigo yo. Ok. Incluso como la que traes tú también. Y me encanta este procedimiento porque tengo muchas clientes que llegan y obviamente, pues, si no se han hecho nunca algo, tienen un poco de miedo en realizarse algo permanente. Esa palabra como que les da miedito. Sí, da miedo. Lo permanente da miedo. Porque ya luego no sabes si te lo vas a poder quitar o no. Y aparte, si no te gusta o no sé, va a estar en tu cara por lo menos un año y dos años más o menos, ¿no? Si lo vamos a hacer. Entonces, esta es una muy buena manera de crear el mismo efecto y que la clienta pueda a lo mejor salir a la calle, vivirlo. Oye, sé, muy natural. Sí. Súper. Sí. Me encanta, oye. Ese me gusta. Sí. Vamos a trabajar siempre en tonos café cuando hablamos de la ceja. Se ve como todo chorreado así, ¿va? Pero no, ya una vez que limpiamos, retiramos el esténcil, se queda muy linda y podemos crear el mismo efecto que se crea con maquillaje semipermanente. Como por ejemplo, la que tienes tú, Vanely, que es un poquito más oscura de la colita y se va haciendo un poco más clara hacia el centro de la nariz. ¿Qué hecho esta bala hizo Ana? Sí, muy, muy, es muy moderna esa ceja y es muy bonita y no necesariamente tienen que tatuársela si es lo que, si no están seguros. Por ejemplo, hay muchas clientas que les gusta hacer, no sé, verse muy natural durante la semana y que a lo mejor es hasta el fin de semana que se ponen un poquito más de maquillaje. Entonces, esta ceja, si se van a ir de viaje, se van a ir, no sé, a la playa, Vanely, es que siempre estabas pensando de que... A ver, ¿vamos a la playa? No, es que siempre le digo, Ana, o sea, ahora, gracias a este tipo de procedimientos, ya no te expones en la playa a que te ves muy desarreglada, que te toman una foto y sales así como que sin cejas, sin pestañas, sin nada. Entonces, esta es una solución, incluso, pues, lo puedes hacer nada más para ir a la playa y ya. Exacto. Esa semanita, ¿verdad? Esa semanita que dura dos semanas. Esa semanita que dura dos semanas y se va borrando, sí, no, está padrísimo. Se va borrando gradualmente y, obviamente, ustedes ya van viendo que se va borrando. Recuerden, esto no es de agujas, esto no es de tinta en la piel, es muy diferente a la micropigmentación, pero es algo que puede crear el efecto de micropigmentación de manera temporal. Entonces, está muy, muy padre. Oye, ese me gusta, ¿eh? A mí me gusta más lo natural, te digo, y yo creo que voy a ir a hacer fe. Órale, me parece perfecto, a ver si lo venimos a hacer acá. Para que también ya me hagas una forma en mi ceja. Cuando quieras un vuelo para el aerógrafo, ahí está. Ya sé, perfecto, ya tenemos modelo, guapísima. Oigan, sí, sobre todo que Ana es profesional, así que deje, pues, justamente la micropigmentación para una micropigmentadora profesional. Claro que sí. Muy bien, claro. Muchas gracias. Gracias, hermosa. ¿Te esperamos el próximo lunes? Sí, acá nos vemos. Muchas gracias y que tengan lindísima semana. Muchísimas gracias, Ana, por estar con nosotros. ¿Qué les parece si vamos a otra información con nuestro...